Durante mi etapa como futbolista, festejamos muchos títulos juntos. Ahora, en esta nueva historia, te quiero a mi lado. Jugué más de 570 partidos con esta camiseta. Siempre me pediste amor y sacrificio por estos colores. Ahora te pido yo, en esta etapa que comienza, te quiero a mi lado. ¡Gracias! Bueno, lo he manifestado post-partido. Fue una victoria que la hemos disfrutado mucho. Todo el pueblo fortinero, el hincha, los jugadores y nosotros como cuerpo técnico también. Muy dura. Casi un partido sin ventajas. Y bueno, lo encontramos en el final. A partir de un gran tiro libre de este caldo. Y a partir de hoy, ya pensad en el partido del próximo viernes. No tenemos mucho tiempo de relax. Así que ya todavía los jugadores recuperándose. Desde lo físico y desde lo que conlleva encarar cada partido. Y a partir de mañana definiremos cuál es el equipo para el viernes. Sí, desde ese lugar estamos muy bien. Muy contentos uno con la respuesta del grupo, del equipo. En cuanto a lo que considero que es fundamental para toda esta historia. Y bueno, nos tocó el calendario volver a jugar el viernes. De todas formas, yo creo que, bueno, teniendo más de 72 horas es algo correcto. Recuerdo cuando yo jugaba que necesitaba ese tiempo. Entonces intentaremos desde lo físico llegar bien. Por eso no son entrenamientos de mucha carga. Son más que todo de recuperación. Porque necesitamos llegar frescos el viernes. Yo creo que desde ese lugar nos estamos haciendo muy fuertes. Quizás debemos seguir creciendo desde otros aspectos del fútbol. En el juego mismo debemos afianzar un estilo. Debemos seguir consolidando qué equipo queremos ser. Pero también está claro que es parte de la historia y el camino que te lleva a sentirte realmente un equipo. O sea, recién van cinco partidos y esto necesita tiempo. Necesita tiempo, lo vengo diciendo. Rodaje, curtirse, tener diferentes tipos de partidos. Pero sí, es cierto que desde lo grupal y desde lo anímico y desde el compromiso el equipo está presente. Desde que comenzamos intentamos tener bien en claro eso. Que el camino es esto. Que el equipo está por encima de cualquiera de nosotros. Y queda de manifiesto en muchas situaciones que por ahí no están a la vista. Pero en la manera que se festejan los goles. En el vestuario. La presencia de todos los jugadores. Aún los que no están concentrados. Y es algo que a mí me interesa mucho que suceda. Que ganamos o vamos a ganar por eso. Pero sí creo que cuanto más amigos somos, mejor la pasamos y menos duelen las derrotas. Y creo mucho en el compromiso de grupo. Por encima de las individualidades. Después cada uno sabe quién es quién dentro de la cancha. Son todos importantes. Cada uno cumple un rol diferente por las distintas características. Pero dentro del vestuario somos todos lo mismo. Entonces, desde ese lugar sí que creo que se está generando una linda historia. Después, como te dije recién, todavía tenemos mucho por mejorar. Sí, nada, bueno, está bien. Nosotros en muchos momentos de todos estos partidos parecemos un equipo que le sienta bien el contraataque. De acuerdo a los jugadores que tenemos. Y de hecho, nuestros goles han sido muy buenos de esa manera. Lo que más me gusta es la entrega, el no bajar los brazos nunca. Nosotros hemos terminado ganando dos partidos difíciles en casa, frente a Olimpo y a Gimnasia. Cuando en ese momento de que nos empatan, da la sensación como que el rival está mejor plantado. Y reaccionamos. Hacía un año que Belén no ganaba dos partidos seguidos de local. Y para mí eso es un cambio. En qué me parece que me gustaría que se refleje más lo que uno quiere del equipo, también lo vengo reiterando semana a semana. En la tenencia, el balón, en la posesión, en adueñarnos un poco más de la pelota en momentos que lo podemos hacer. Los mejores momentos nuestros fueron cuando fuimos verticales y hemos tenido opciones de gol. Ahora, desde el otro lugar, desde la tenencia, desde el control, desde la pausa, ahí me parece que debemos apuntar. No sé qué contestarte de la primera pregunta, si esperábamos más o menos. Yo estoy, a ver, estoy contento con el equipo que estamos siendo. Pero esto es partido a partido, es cierto que es así. Porque partido a partido vas corrigiendo errores, vas viendo si vas mejorando, a veces te estancás, a veces retrocedes. Yo creo que vamos bien, de a poco vamos creciendo. Y el partido con San Lorenzo, aún en la derrota, me dejó buenas sensaciones. En la frialdad, ¿no? Pospartido. Es parte también del crecimiento, me parece que nos ha servido también. Bueno, un poco en todo, porque siempre digo que los, o creo que los equipos son el reflejo de la personalidad de los técnicos, ¿viste? Entonces, generalmente. Sí me gusta lo que manifesté del equipo, el amor propio, la entrega, el contraataque que tiene el equipo. Hay goles que son realmente muy lindos, a un toque, en jugadas rápidas. Entonces, le tenemos que agregar lo que me gusta y por ahí era algo que yo tenía, que es esto que estoy diciendo, ¿no? La pausa, la tenencia, el control, en manejar por momentos mejor los tiempos del partido. Pero yo también considero que es lógico lo que estamos creciendo y lógico lo que debemos mejorar. Ojalá pudiera tener mucho más tiempo encima y la conclusión sería mucho más firme. También lo dije, yo creo que es un equipo que tiene un lindo presente, pero va a tener un mejor futuro. Y siempre, si te acompañan un poco los resultados, es mejor. Si no, no es tan sencillo encontrar el once ideal y que refleje exactamente lo que sos en cinco o seis partidos. Es un factor que siempre está presente para todos los equipos. Para todos los equipos. A veces para bien y a veces para mal. Cualquier partido que veas, lo vas a comprobar. Siempre el equipo que pierde tiene chance de ganarlo. Muy pocas veces un equipo gana contundentemente. Muy pocas veces. Siempre hay un clic en el partido, o un penal, o un gol de otro partido, o una infracción, o expulsan a uno. En todos los partidos sucede esto. Entonces el factor suerte, y sí, existe. Pero bueno, nosotros tratamos de prepararnos para vencer al rival jugando mejor. Que sería la satisfacción total. A veces sucede y a veces no. No, bueno, hizo una muy linda presentación. Fue el primer partido oficial de él con la camiseta de Vélez. El gol fue de lo mejor del partido. En un partido muy friccionado, que no hubo tan buen juego. Salió un poco lastimado de la rodilla y también cansado porque su último partido había sido en septiembre del año pasado. Y bueno, todavía todos los muchachos se están recuperando. Por eso no podemos definir bien el equipo. Es cierto que Blas, por su estilo, es un jugador que nos puede dar pausa. Pero yo creo que su posición natural es la que ocupó el otro día. Quizás uno evalúa también verlo en otras posiciones. Pero tampoco queremos desnaturalizar la característica natural del jugador. Son todas las cuestiones que uno evalúa en este caso en el ámbito del vestuario cuerpo técnico. Y viendo arriba que enfrentamos, ¿qué sería lo mejor en cada partido? No, no, con total cautela y humildad, que es un poco el camino que nos trazamos. Nosotros tenemos que saber siempre el rival que enfrentamos. Los jóvenes están muy bien. Yo estoy encantado de todos porque los veo que se rompe el lomo queriendo jugar y queriendo demostrar para qué están. Nosotros creemos mucho en ellos. Los más grandes también ayudan en cuanto a su compromiso, la seriedad que le ponen al asunto. Y después nosotros estamos para ver la historia partido a partido, nada más que eso. Después el equipo dirá para qué está. Pero recién, vuelvo a reiterar, y lo digo desde que arrancamos, todavía van cinco partidos. Por supuesto que creo que vamos mejorando y hay un montón de cosas que me gustan del equipo. Pero para mirar al más allá, todavía no estamos. Estamos para preparar el partido para Arsenal. Sí, un partido también similar al de gimnasia. Son equipos muy aguerridos. Uno tiene que estar muy atento a... Hoy en el fútbol a todo, a las pelotas paradas, a los laterales. Hoy tiene que estar muy aplicado en todo, absolutamente en todo. Después, por supuesto, tiene que jugar mejor que el rival para intentar ganarlo con las armas que uno cree que se debe ganar un partido de fútbol. Y con respecto a la vuelta de Cubero y Cufré, el buen Cubero volverá. Y después el equipo lo vamos a definir mañana. El equipo lo vamos a definir mañana. Bueno, está volviendo a ser la familia que siempre fue Vélez. Que eso para mí es muy placentero. Y para el jugador también. Nosotros sentimos mucho el aliento que hemos tenido frente a Olimpo y frente a Gimnasia. Aún en momentos del partido en los cuales no estábamos bien. Y yo lo he notado. Entonces para mí, como terminó el encuentro, fue una satisfacción enorme. Y tenemos que continuar. Esto continúa. Uno no puede quedarse en ese momento. Esto continúa. Tenemos que prepararnos. Sabemos la exigencia que tiene el club o todos los equipos en cuanto a que todos queremos ganar y que la exigencia del público está. Pero de a poco yo creo que estamos volviendo a ver la luz entre todos. Entonces está bueno, como lo dije también en alguna conferencia, que ya cuando entramos a la Marfitani, sepamos que estamos todos por el mismo objetivo, que es que el equipo gane. Porque esa es la felicidad de todos. Después los debates y las diferencias quedan al margen. Claro, para nosotros es un jugador fundamental. Para el fútbol argentino va a ser un jugador fundamental. Es un jugador de desequilibrio, de velocidad, de gambeta. Tiene pocos partidos. Es un jugador que tendrá 10, 12 partidos de titular. Muy poquito. Entonces él también, a medida que pasan los partidos, sigue creciendo. Nosotros tenemos una gran confianza en él. Lo está haciendo muy bien. Es un chico fantástico. Y bueno, intentaremos seguir cuidándolo y protegiéndolo y fortaleciéndolo. Como a muchos otros. A uno le toca jugar a Doffo. Yo qué sé. Hay tanto que uno quiere nombrar que ve que está haciendo la cosa bien y no tiene ni lugar. Pero bueno, en el caso de Tecaldo está claro porque ya es una realidad. La verdad que uno no sé mucho qué contestar. Sí, estoy convencido de que tenemos como cuerpo técnico un grupo muy bueno. Me ilusiona mucho, me entusiasma mucho la clase de gente que son y los jugadores que son. Me parece que ellos también se dan cuenta de a poco lo importante que son para el club. Entonces siempre les remarco la confianza que tienen que tener en ellos mismos, en creer en ellos mismos. Nosotros estamos en estos momentos, porque uno aprende de chico a jugar al fútbol. Nosotros estamos para corregirlos, para contenerlos, para mejorarlos. Pero todo pasa por la cabeza. Entonces, desde ese lugar nosotros lo vemos muy bien al plantel. Entonces nosotros estamos encantados con el plantel que tenemos, a los cuales dirigimos y a los cuales tenemos la obligación de sacarles lo mejor. que va a ser lo mejor para Vélez. Entonces, esto fue así desde que empezamos. Se cerró el libro de pases, somos los que somos y listo. Nosotros, como dije también, somos uno. Somos todos los mismos. Si no tenemos la entrega que estamos teniendo, ni el amor propio, ni la actitud que estamos teniendo, es muy difícil el fútbol argentino porque es muy parejo y aparte yo creo que futbolísticamente tenemos un gran equipo y podemos todavía ser un mejor equipo. Entonces esa es mi alegría y mi ilusión. Creo, lo dije, tenemos un lindo presente, podemos tener un mejor futuro. Durante mi etapa como futbolista, festejamos muchos títulos juntos. Ahora, en esta nueva historia, te quiero a mi lado. Jugué más de 570 partidos con esta camiseta. Siempre me pediste amor y sacrificio por estos colores. Ahora te pido yo, en esta etapa que comienza, te quiero a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!